buenos días a todos y a todas este es mi primer blog para youtube y nada me lo habéis pedido un montón que suba blogs aquí también del día como los que subo a tiktok así que aquí estamos cumpliendo en casa de pablo pero me voy a ir a casa ya porque pablo está malo yo malo tres días y ha pasado una noche malísima y yo pues también por eso son las 11 y media de la mañana y he tenido que dormir un poquito más mis planes eran otros pero bueno me quitar las lentillas me voy a lavar la cara un poco porque me acabo de levantar y me voy para mi casa bueno para los que veáis mis vídeos de tiktok reconoceréis este lugar que es el baño de pablo ahí pongo el móvil para grabar y el trípode este plano no lo uso así que lo voy a usar para la cámara me llamó muchísimo la atención que os parezca tan curioso de las lentillas de noche porque para mí ha sido como toda mi vida o sea ya no recuerdo momentos en las lentillas entonces es como que las personas no lo conocen y es como igual y es que la llevo usando siete años 8 no sé desde súper pequeña otra curiosidad de mí que yo creo que no sabéis es que me faltan dos dientes desde las paletas tengo directamente los colmillos y es que cuando era pequeña así que los tenía o sea fue cuando se me cayó los de leche que ya no me volvieron a crecer y me tengo que poner braques y eso pero ya todo que no se nota mucho vaya día hace de verdad increíble tengo una mala suerte de que tengo aquí el coche y me lo tengo que llevar porque si no me iría andando 100% todos los que vengáis de tick tock o instagram ya conoceréis todos estos planos en mi cochecito y vamos para casa hola hola últimamente no me estoy haciendo desayunos porque ya quiero empezar con la definición pero creo que me lo voy a hacer por el vídeo porque hay que celebrarlo voy a hacer un huevo con un par de cherries y un poco de jamón es que tengo hambre las 12 y 8 no veis por qué es esto porque ayer me dio pereza limpiarla así que hoy con sus consecuencias y esto es es que para que voy a limpiar la opción en serio me han dejado este café que ruina voy a hacer para hoy para mañana y para que salga de paso el primer día que grabó blog primer día que no hay café molido o sea nosotros lo hacemos aquí plan tenemos los granos y lo trituramos en la torre de mis muy mal esto está saliendo se me ha caído todo el café no sé si lo veis qué está pasando por fin lo he encontrado no estaba en esa expensa que es la que yo pensaba estaba en otra está resultando duro hacer café oye y listo mademía al final van a ser las dos cuando yo llegue a la gimnasio la técnica de la tapa es algo que no todos conocen y es lo mejor del mundo yo desde que lo empecé voy a hacer con la tapa los huevos me salen perfecto mirad que orgullosa del huevo bueno voy a desayunar que ya habéis visto lo que tengo este desayunazo son las 12 41 entre que me preparo al final es lo que os he dicho estoy a las tres en la gimnasio no las tres no pero una y media cien por cien algo que vais a ver hoy que normalmente no veis si me veis en instagram en tiktok es yo editando los vídeos porque claro normalmente los edito nada más despertarme pero de como un pablo estaba malo no lo he hecho así que me tengo que poner ahora editarlo ya tengo casi todo hecho porque estuve editándolo ayer por la noche pero me falta meter el antes de dormirme y luego la voz y las horas no sé ya cuántos blogs habré hecho en tiktok vamos a mirarlo y 92 y 93 porque sin querer un día borré uno la verdad ese día lo pasé mal yo me he manchado muchísimo cuando ha pasado esto voy a grabar la voz de el vídeo bueno si mi gata no me interrumpe porque se pone a maullar y no para la tía en fin voy a cerrar la puerta buenos días después de casa de pablo me quité las lentillas las guardé en el bote con el litio de lentillas me cepillé el pelo me tiene las pestañas y me fui directamente a mi casa me hice un cafecito y me comí un plátano porque pablo estaba malo y se quería quedar durmiendo ya acabo de grabar el audio si me preguntáis la aplicación se llama in shot ya lo tengo aquí en todo lo voy haciendo por partes porque si no me muero y poner las horas que los voy a poner ahora porque quiero dejarlo ya todo hecho y claro pues mientras tengo que esperar porque no puedo grabar nada así que tengo que esperar a que se suba y a que se guarde ya se ha subido el vídeo me encanta esta mujer la quiero de verdad es un amor mirad ahí lo tenéis cero vivos una vez grabado subido y todas esas cosas los vídeos me preparo para ir al gimnasio tengo una montaña de ropa que estoy intentando ignorar pero cuando llegue del gimnasio me va a tocar recoger el rojo hoy me toca hacer espalda y tríceps así que pues me pondré un top que se vea la espalda ahora os enseño el outfit hello he vuelto he puesto unos leggings negros totalmente básicos y este top que es el mejor top para hacer espalda del mundo entero aunque por delante no me gusta mucho bueno y está claro que con outfit negro no puede faltar la camiseta de viet capite que es la marca de pablo que es mi novio pablo te quiero por cierto hoy voy con chanclas porque me da pereza llevarme unas zapatillas me da un poco de vergüenza ir con la cámara por la calle pero bueno en el gimnasio no la voy a meter la voy a dejar en la taquilla y os grabo con el móvil porque yo pensaba que hoy iba a venir pablo conmigo pero está malo y con pablo pues sí que me da igual es que me esté grabando con la cámara pero poner un trípode con la cámara ya es too much estoy en las taquillas esta es la que yo la guardo siempre no sé por qué la he cogido como referencia y aquí está son las dos menos cuartos lo he dicho al final se van a hacer las dos luego nos vemos cámara y y Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, todo bastante bien. Ahora os cuento un poco cuando salga qué tal el entrenamiento. Y nada, voy al espejo para que veáis esta espalda que acabo de trabajar. Siempre están las puertas abiertas y siempre las cierro. Bueno, pues eso. Me han puesto roja, después me voy ya a casita a comer. Ya son las 3 y cuarto. Voy a pasar a casa de Pablo a por una camiseta que le ha vendido mi primo. Y a comer. Mirad este cuerpo. He estado viendo a los competidores del Classic, o sea del Arnold, a los del Classic Physique. ¿Y qué tal te gustan? Sí. Esa es tu respuesta. Está Ramondino. Hay algunos que son unas bestias. Me encanta. Ya he llegado a casa, voy a hacerme unas pechugas, arroz y un huevo o así yo creo, para que no sea todo pechugas. Nada, ha sido un buen entreno, la verdad. Bastante guay. He tenido un problema porque me han dicho que no puedo grabar en el gimnasio. Así que estoy en busca de otro gimnasio donde me dejen grabar libremente. Bueno, mirad qué platazo me he pasado. Voy a priorizar proteína. Aunque sí que el arroz con tomate me puede. Me encanta hacer jalón al pecho. Es de mis ejercicios favoritos en el mundo. Luego los otros dos de espalda que están bien, sin más. Luego tríceps, que también me gusta, pero son mis ejercicios favoritos, por decirlo así. La verdad que bastante bien. He mejorado en casi todo. Se nota un montón porque la semana pasada venía de estar mala y empeoré un montón. Y esta semana estoy subiendo otra vez. Así que estoy muy contenta. Aquí podéis ver bien mi comida. Y estoy viendo Outerbanks. Me voy a tomar la creatina que yo uso. Esta de Prozis. Y odio esta cuchara. ¿Alguien me explica esta cuchara? ¿Cómo puede ser tan enano? Voy a recoger la habitación. Y luego me voy a casa de Pablo a verle un rato y luego a trabajar. Habitación recogida y nos vamos. Son las 5 y 8. Acabo de llegar a casa de Pablo y mirad estas barcas. O sea, ¿qué es esto? Vamos a hacer una comparación con mi cabeza. ¿Pero qué es esto? Estoy eligiendo las cositas para pedir a Prozis de este mes. Estoy enfermo. Y aquí está Pablo, enfermito, pobrecito. Pero mirad qué guapo es. Más que sí era. Lo eres, mi amor. Y ahora me voy a poner a editar un poco el vídeo antes de irme a trabajar. Pero ya son unas 6 y cuarto. Hostia. No me grabes. Me he puesto ya la ropa para ir a trabajar. Y voy a merendar algo con Pablo antes de irme. Vale. Aquí está el enfermo. Hoy somos opuestos. Yo voy en manga corta y él va súper abrigado. Porque normalmente va sin camiseta. No me he puesto malo por ir sin camiseta. Me he puesto malo porque me lo han pegado. Yo sin camiseta solo me ayuda a tener defensas más fuertes. Yo estuve mala la semana pasada. Me voy a comer una naranja y un poco de jamal. Me voy a hacer también unas fresas con kefir. Porque no ceno hasta las 12 y media o así que llegué de trabajar, lo que es horrible. Va, qué mala luz hay aquí. Se ve como el culo a la imagen, pero mi cara se ve genial desde ahí con esa luz, mira. Es que eres muy guapo. ¿Qué pasa? El comer es tan farsante. ¿Por? No es así con los ojos cerrados. Es así que nunca lo haces. Pablo está comiendo pipas y tirándome pipas dentro del kefir. ¿Quieres palar? No, no. No sé, viejo. Estoy ya en el coche y qué frío hace. Llevo un poco tarde. Pero nos vamos ya. Hello, ya estoy aquí. Voy a dejar la cámara en la caquilla. Y luego nos vemos. Estaba rascando el coche y tenía ahí grabando. ¿Por qué? Yo, ahora te pico. ¿Quién te ha dicho eso? Mi madre. ¿Has dicho? Estaba rascando el coche y claro, ya está ahí. Ya está ahí, ya está ahí. Ah, vaya. Le he dicho, mira, es que ha te pico. Ah, vale. Bueno, si quedó la última madre, pues bueno. Ya me ha tocado repartir. Te voy a llevar dos pedidos. El primero, así que me voy a ello. Ya estoy con el segundo pedido. Y de verdad que hay sitios en los que voy, que es muy malísima. Por cierto, yo trabajo de camarera y de repartidora. No sé si os lo conto. El frío que hace hoy no es dos malos a... Qué horror. Lo odio, lo odio el frío. Pedido número tres de la noche. Bueno, ya hemos acabado. Por ahí está Claudio y Elena. No viene a salir. Está tímida, está tímida. Bueno, y ya se ha ido todo el mundo. ¿Qué hora es? 11 y 28. Y nos vamos ya. Me han dado unas pechuguitas para llevarme para cenar y Pablo me va a hacer unas patatas. Así que, pues eso es todo. Aquí tenemos al gato Tomi. Segundo gato del día. Que cierra los ojitos. Y ahí está ese chico tan guapo. Bueno, ya he llegado. Aquí está mi cena. Mis pechugas con guacamole. Y las patatas que me ha hecho Pablo. Y nada, estoy cansada la verdad. Y vamos a ver una peli que se llama El maquinista que empezamos a ver ayer y era bastante extraña, la verdad. Es nominado el Oscar. Desde luego que no, era bastante rara. Vamos a ver tú. Si en la vida quieres tener éxito, lo primero que debes saber es que lo que no vale son las medias tintas. Vale. Bueno. Con esa frase me voy a cenar. Ya he acabado de cenar. Voy a tomarme un poco de kefir con fresas de postre. Y nada, pues voy a dejar aquí el último vídeo. Luego me pondré las lentillas y esas cosas. Pero lo voy a dejar por aquí. Así que, pues nada. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Me podéis dejar ideas de más vídeos en los comentarios. Y un beso. Chao. Chao.